Bien, tenemos más información para usted, seis de la mañana con 25, con 26 minutos, temperatura en la comarca 13 grados centígrados. Y bueno, Valeria, el día de ayer, como lo presentamos en la imagen del día, se presentaron algunos inconvenientes con la expedición de tickets para la entrada de la función que estrenaría Spider-Man y su nueva saga perteneciente a Marvel. La saga se llama No Way Home, que generó mucha expectativa entre la gente, los fanáticos. Y bueno, pues hoy hay una situación que tiene que ver con que se cayeron incluso los servicios de las empresas de funciones de cine a través de las aplicaciones. Totalmente fuera de línea por la alta demanda, Valeria. Ángel, es la primera vez que se presenta un acontecimiento de estos, de que las plataformas literal de las tiendas de cine, como estamos viendo, se caen del sistema por la alta demanda. Pero imagínese, o sea, nunca había pasado con otras películas como fue Avengers, el 007, Rápido y Furioso. O sea, de todo tipo de películas nunca había pasado que se cayeran las plataformas por esta demanda, Ángel. Bueno, debido a que estas plataformas colapsaron, algunos fanáticos hicieron largas filas en distintos cines, particularmente los de la comarca lagunera. Platicamos con Israel Camberas, uno de los gerentes de estas empresas de cine, y nos decía que desde las 8 de la mañana los jóvenes estaban formados en uno de los centros comerciales. Y que, pues, habrían hasta las 11, imagínate, de 8, 9, 10, 11, tres horas esperando entrar para comprar el ticket de una saga que se va a estrenar el próximo 15 de diciembre. Ni siquiera se estrena en estas fechas cercanas, estamos a 30, finaliza el mes. Y ahí estamos viendo las largas filas. Esto ocurrió en Cuernavaca, donde unos jóvenes se liaron a golpes debido a que, pues, querían ser los de los primeros en comprar un boleto. Pero creo que es innecesario, ¿cierto? Porque, bueno, la película la puedes ver no el 15, sino el 16, el 17, el 18, o el año que entra, no hay problema. Digo, lo interesante es tener asegurado, ¿no? Exactamente, Ángel. Y sabes, a lo mejor sucedió esta situación, porque hay que recordar que como todavía estamos en pandemia, el aforo del cine no está al 100% como en años anteriores. Entonces, al ser un aforo tan reducido, es por eso que a lo mejor las entradas se agotaron rápidamente, los sistemas se cayeron, por el aforo que ya es menor del que actualmente estábamos acostumbrados, que era el del 100%. Entonces, posiblemente ese sea un buen punto. Tengo un problema, por favor, me ayudan a resolverlo. Dice, buen día, solo yo no puedo verlos en televisión. Pregunta en radio si están en la señal, está la señal de Saltillo. ¿Le pueden marcar a esa persona? Porque también me está marcando otra que dice, bendecido día, Ángel y Valeria, ¿dónde están? ¿Por qué no están dando las noticias? ¿Están bien? No es lo mismo sin ustedes.